hola soy francis montenero esto es jugando con chapas y te presento este proyecto cuyo objetivo es recuperar fuegos de antes en los parques de hoy se trata de un cartel plastificado como estáis viendo donde hay unas chapas colocadas gracias a un imán que hacen que se queden colocadas y junto al cartel en el suelo hay un circuito dibujado para que pues para jugar las chapas y están pasando cosas increíbles por un lado a nivel virtual como estoy compartiendo en mis redes sociales este proyecto personas que me están escribiendo para yo mandarles el cartel en este caso no físico sino impreso ellos imprimirlo y colocarlos en patios de colegios o en parques de barrios que están lejos de la zona donde yo puedo colocarlos eso a nivel virtual a nivel físico están pasando cosas increíbles por un lado están aguantando los carteles que yo pensaba que iban a durar dos días por otro lado es verdad que en algunos casos han desaparecido las chapas pero he nombrado embajadores en esa zona para que las pongan dándole yo chapas de repuesto en algunos casos cuando he ido a reponer chapas porque me habían dicho que ya no estaban he ido y habían devuelto de la primera tanda que yo había puesto porque las primeras que he puesto siempre son con logotipos luego son de cartón pintado no voy a estar imprimiendo cada vez que vaya a poner chapas nuevas y otra cosa increíble es que una de las veces que fui a reponer chapas habían puesto chapas personales es decir que no eran ni las que yo había puesto aquí ni otras que yo hubiera puesto anteriormente si uno ha visto personas que estaba el cartel puesto y que ahí faltaban chapas para jugar y se las han traído de casa por lo tanto está generando una serie de valores cívicos en la ciudadanía impresionante de respeto al patrimonio común es decir que esto no es de nadie pero está para todo el mundo el hecho de que lo usen y lo devuelvan salvo en el caso que se las han llevado pero son casos muy contados espero que os guste y nos vemos jugando a las chapas adiós y por supuesto esto es material reciclado estamos cuidando el medio ambiente y y